El premio Exportar, un premio que como ustedes saben, entrega el gobierno argentino y que constituye un reconocimiento a las empresas nacionales que se destacan por el desempeño y los logros de sus productos y servicios en los mercados externos. Se busca alentar e incrementar la competitividad de la producción nacional en los exigentes mercados internacionales, particularmente la de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que tienen un rol fundamental en la concreción de los objetivos estratégicos. Estos objetivos que claramente expresara la Presidenta son el crecimiento y la diversificación de nuestras ventas al mundo, la creación de una sólida cultura exportadora en el seno del sector productivo nacional y la generación de recursos genuinos que garanticen el crecimiento sostenible de nuestra economía. Somos conscientes que lo que hay es el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de muchísimos empresarios, de muchísimas pequeñas y medianas empresas a lo largo de todo el país, que realmente han aprovechado y han podido crecer en este modelo de crecimiento económico de tanta inclusión, tanto en términos empresariales como en términos sociales, que ha tenido nuestro país desde el año 2003 hasta la actualidad. Y justamente el premio que hoy estamos entregando busca reconocer eso, busca reconocer el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de aquellas empresas que realmente han apostado al crecimiento de las exportaciones. Históricamente, en este premio teníamos casi la mitad de las presentaciones que eran del sector agroalimentario. Este año hemos tenido una sorpresa muy importante al ver que se han presentado casos de muy diversos sectores, entre otros, agroalimentario, cosmética, cultura, educación, electro, farmacéutica, maquinaria agrícola, metalmecánica y afines, diseño, tecnología, textil y otros. Eso es otro emergente de esta cultura exportadora que se está instalando y de la riqueza de nuestros emprendedores que cada día más se animan a avanzar sobre los mercados externos.